Mi cuerpo se enciende Ya está Que te quiero amor Que te quiero amor Ya no existe No te puedes coger No puedes cambiar tus besos Hay oquitos Mi cuerpo se enciende Ya está de la cara Si miro no pienses amor Porque esta Esta entrega total El de bebé Este agar sin final Compadrito Si hablamos de muchachas buenas A ver un grito mujeres Arriba mujeres ¿Quieres una para mandarla a traer? Ahorita las vamos a agarrar. Los salvagiles cuando se llega el viernes Y se nos antoja nada Hay dos amigos que ellos son Los encargados de pasar A colectar una monedita Lo que ustedes les guste Un centavito Vámonos pues El dólar se va a quebrar dos Así es que la comunidad de Urapichu Vayan preparando 600 dólares Porque va a montarnos Ándale El de las partidas El de las partidas Guanajuato Se va a ir caminando de lado El de las partidas Y se va a ir caminando de lado Se va a ir caminando de lado Y se va a ir caminando de lado Y se va a ir caminando de lado Y se va a ir caminando de lado Al dólar de las partidas El de las partidas Guanajuato Se fue cayendo el mero pretal Se fue cayendo el mero pretal El amigo dólar de las partidas Guanajuato No hubo suerte para el hombre obrado, mi amigo, el cabrón y padre, más cabrón que monito, mi señor, los destructores del gente grande condena. ¡Vamos! ¡Ven a buscar revancha, viene a buscar revancha el hombre!